Pues yo creo que el papel de los abuelos es quizá hoy más necesario que nunca porque ellos están soportando a sus expensas muchas veces el cuidado de los nietos y apoyando también a sus hijos y en especial a sus hijas para que puedan incorporarse al mercado de trabajo, para eso la figura de los abuelos ha sido decisiva. Pero también como transmisión de generaciones, la relación intergeneracional está estudiado que produce muchos beneficios tanto a las personas mayores, a los abuelos en este caso, como a las personas más jóvenes, ya sean niños pequeños, como jóvenes, adolescentes, por esto que se conoce como la generatividad, que es lo que yo he aprendido y mi experiencia acumulada como persona ya mayor o de edad media puedo transmitir a las siguientes generaciones como un legado, como un regalo. Y esto es algo que tenemos que cuidar verdaderamente y tratar de luchar contra, que a veces se produce, ¿no? Un intento de lucha entre generaciones. De las personas mayores gastan mucho porque tienen pensiones, se van de vacaciones, se van a balnearios, nosotros no tenemos trabajo los jóvenes. Entonces estos estereotipos y esta intención de lucha contra las generaciones hay que romperlo. Porque, primero, tanto la edad de la niñez como de la juventud, como de la edad adulta, como la vejez, la vamos a pasar todos. Y desde una sociedad solidaria tenemos que ver cómo satisfacemos las necesidades de todos a lo largo de toda la vida.